Ayer, nos confundimos fiel a fiel, yo que no vivo sin tu amor Quiero que puedas acariciar, quiero que vuelvas como ayer Esto me cansaba de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera saber Si hay alguien más, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, yo no te puedo olvidar Por el que no vivo sin tu amor, tantos recuerdos En este cuarto de ayer, nos confundimos fiel a fiel, yo que no vivo sin tu amor Quiero que puedas acariciar, quiero que vuelvas como ayer Esto me cansaba de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera saber Si alguien me añora, pues solamente quiero un poco de felicidad